Bienvenidos a la nave del misterio Pues chicos, hoy queremos entrar aquí dentro Bueno, como podéis ver ahora mismo, estamos en un pasillo que es historia de seguridad Hay una barrera, un pasillito y otra barrera Y aquí en medio soltaban perros de seguridad para que nadie saltara Esto os quiero contar Yo me acuerdo que en la mili teníamos un perro que se llamaba Refu Que el pobre estaba muy loco Algún día juntos Y aquí en la mili teníamos un perro que se llamaba Refu Pues chicos, estamos en una base militar Que fue abandonada en el 2001 Si no me he equivocado Pero están muy buenas condiciones Yo donde veo escribido el paso no paso Con mi acceso limitado le digo Pues yo donde vengo limitado Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos un código. Vamos a probar si funciona. Bueno, primero que se me ocurra. 6, 6, 6. Pues no es abierto. Qué guay el codillo ese, ¿eh? Aquí viene a los militares. Pi, pi, pi. Y bueno, esto al ser un polvorín, os podéis imaginar qué armas se guardaban ahí dentro, ¿de acuerdo? Supongo que cuanto más profundo estaban, pues de mayor peligro de explosión sería. Hostia, mira, de aquí recargaban, por si acaso, bombas de agua y todo, ¿sabes? Es que esto... Vete a saber si encontramos una granada, ¿eh? Oye, si encontráis una granada, me la pido. ¿Sabes si soplas o flota? ¿Sopla? No, ¿de verdad? Ah, mi pelo. Hazlo por Alberto Canosa. ¡Alberto Canosa, por ti! ¡No, el pelo F! ¡Espera! Le iba a pegar el tirón, ¿eh? Hay una parte... Aunque los hombres sean fuertes, pero ágiles cero. Suelte como si nada. Hay una parte de tu pelo, hay una parte de ti... Que se ha quedado dentro un poco de pelo. Dejamos un trozo nuestro aquí. Ya estamos aquí. ¿De la noche o no? Vale, vale. ¿Es que? ¿De la mañana no habrás traído aquí? No, no, no. ¿De la noche o no? Sí, 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 ya ves. Me ha resuelto la vida en el loco. Yo creía que por aquí se podía... Yeah. Yo creía que se podía llegar a otro... Yo no sé... No sé qué es el otro país. Pero si queréis ir hasta la puerta... Sí, este es mamón, ¿eh? Claro. Mira, en este es medio denso, la verdad. A mí un poco más allá. ¿Qué me había...? ¿Qué pasa, Ada? A nuestra compañera no le ha molado nada de este sitio. Bueno, a Steci, no le ha gustado nada de este sitio. No. Esta era la caseta de la luz. Pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Sí, yo no metemos... En principio, desde aquí ya no tenía sonido y cuando estaba un poco más allá en la nave primera, me quedo sin grabar nada. Claro. Bloqueado el móvil. No sé si es porque hay muchos cables o qué, pero es medio... Ahí adentro. ¿Crees que algún cable... Probamos si grabamos algo ahí. ¿Puede ser que algún cable de ese traiga el señal de la radio para eso? Es un cuartito. El chiquito, realmente no está. Puede ser. Puede ser, sí. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Como que la energía es un poco así, densa. Hombre, no sé si es por la emoción o por... Pero bueno, digo por mi caso que... A ti te falló aquí el móvil, ¿no? Nada. Es que hay un cuartito en los túneles de la radio. Y cuando salí de aquí es que como que me chico la amistía. Está bien, está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Pues desde luego esto es tapeta de cable, ¿eh? No vamos a decirlo a mi opción porque la gente me envía que va a ser cable. Me ven la cara, ¿no? O sea, tengo una cara de acabada, detonada, perfectamente. Horrible. Horrible todo. Hostia, ole, ole. Vamos a grabar nada. Vamos a probar de hacer unas grabaciones ahí dentro. A ver si somos capaces de grabar algo. Yo podría ser seguro, pero no me veo. Más adelante. Más, en un rato, si encontramos un sitio un poco menos denso, hago el vento. Un poco más allá. Un poco más allá. También nos escuchamos. Es un cuartito. 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 No sé. Es un cuartito. No sé. Dale. Corta, corta. Me parece escuchar un ruido. Estamos imaginando. Los cuartos de la cuarta. Chicos... No lo creo, no lo creo. 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 Chicos. No me puede desaparecer un ruido grande de lo que es eso. No lo creo. Hasta cuando le llega la linterna no sabe el final de ti. si no voy equivocado creo que son 1.600 metros que se mete a través de la montaña y luego tiene bueno bóvedas, a la izquierda y a la derecha aquí tenemos una, están dentro mis compañeros bueno, está Will explorando con una L, el Doc de Canal Muerte y Steffi os pondré el enlace, echa las cartas y voy a ver, la voy a comenzar a ver si me echa las cartas oye, que guay, voy a salir ahí están mis compañeros yo me estoy metiendo por aquí dentro que ya no sé qué hay un pasillo, pero claro sí, pero es que estos pasillos los hacían porque aquí dentro guardaban armamento y por si explotan para que no llegue, digamos, a comerse toda la montaña hace la explosión y revienta y tiene un hueco este vacío para que no expanda mal la explosión pues sí, colegas lo que os digo esto eran bóvedas que hacían un espacio vacío pues explotaba digamos, algún bus o lo que sea pues esto lo protegía nada, da la vuelta pero que fresta el mundo va a seguir caminando y tiene que caminarlo y da la vuelta como todo el amor que saca es el que pusieron aquí chicos, que estrechos tengo que ir ahí con el hombro metido para adentro y otra cosa no pero está petado de matar ratas que cante la llorona cante campo santo no bendita llorona 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 Jesús celeste broma, mirad qué pedazo de bóveda está llorona está lleno de muy bien y de la pena de perder a su marido los ahogó en el río entonces ella misma después se suicidó y quedó hablando de sus fantasmas porque obviamente si matas a tus hijos es como que sentimiento de culpa cualquier persona y su fantasma va llorando y dice que se va llorando a los almas de los niños pequeños para recuperar los hijos que se perdió ¿es posible que hoy haya algún sentimiento aquí? mira estamos con los niños en este canal siempre aparecen niños muñecas siempre hay que romper con los niños yo mira que había escuchado pero nunca sería la historia concreta hay varias versiones también está la versión que dicen que el marido la engañó con otra y ella ahogó el hijo como en venganza pero es una historia mexicana súper famosa y es como si escuchas champú a la noche probablemente sea la chorona que viene a por tus hijos entonces es como el cagazo el cagazo padre es que mal rollo los hijos ni tocarlos si no porque había escuchado mucho la jornada pero no sabía muy bien de aquí vale esto exacto vale vale ahora me ha quedado claro y después hay varios o sea también está hay un jinete fantasma en México que viene de la época de Zapata vale 1910 1910 por ahí la época de la revolución mexicana y dicen que es lo he dicho un jinete fantasma y va con unos perros y si te lo encontrás no lo tienes que mirar ni hablarle ni nada porque se me te lleva al infierno hay muchos perros vale vale igual que el chupacabras vale mira chicos sabemos los trianos creo que aquí se me ve hello sí está por ahí el chupacabras no se me ve Bastante más pequeñe que la otra, ¿eh? Ya os digo, yo entrando y voy a volver a cerrar la puerta. Sí, y consumiría aquí para ver quién venía y quién no venía. Vuelvo voces extrañas. Vuelvo voces extrañas. Vuelvo voces extrañas. Vuelvo voces extrañas. Claro, es que no puedo tener pajaritos, no puedo tener barras, no puedo tener nada, porque tengo gatos. Entonces... No vale nada, no. Hoy sí que saco el video bien. Hoy sí que se ve bien. Mi colega siempre se suelen llevar medallones y cosas de protección y tal. Y yo me traigo mi palo santo. Sí. Mi palo santo. Ellos llevan contra los muertos. Llevo protección ellos contra los vivos. Qué guay, chicos. Llegamos un montón de equipos. Un montonazo. Si es un kilómetro y medio que se mete en la montaña. Un montonazo. Hoy íbamos en un bunkers amplios, eh. Nos vamos de estos chiquititos. A no ser que nosotros nos hemos metido allí. Ya te digo, allí iba por un coche. Una furgoneta acá. Esto que es... Nada. Mira, tío. A ver... Sí. Sí. No. Tío. Sí. Yo no quiero continuar a ver donde va. Yo no quiero ver todo. Sí. 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 Vamos a preguntar con el péndulo. El péndulo es instrumento para que te contesten preguntas de sí o no. Normalmente, bueno, nosotros ya hemos limpiado, ya hemos hecho círculo todo el tema. Y nada, te puede contestar mucha gente. Es un poco como la bolsa. A veces te contestan gente bien y a veces te contestan gente mal. Pero bueno, como yo me protegí, porque spray de risos. Y os protegiste. Y os protegiste y los rebaña como mero. Eso, el sí es como hamaca, así. Y el no es circular. Es mi péndulo. Todos los péndulos son diferentes. Cuando primero tienen que bañar el péndulo, tienen que santiguarlo, digamos. Y después le preguntan. Péndulo, ¿cuál es tu sí? Entonces el péndulo te contesta. Péndulo, ¿cuál es tu no? Y el péndulo te contesta. Entonces. Como yo ya lo sé, no voy a hacer la señal acá, porque además la tengo en otro video que tengo que subir. Pero mi péndulo funciona así. Entonces. Pásalo por su canal. Pásalo por mi canal. Por mi canal. Por mi canal de abejas. Vale. Entonces las preguntas las hacemos nosotros y tú nos la presentas con el péndulo o nos podemos pedir ya. Correcto. Nosotros me preguntáis cosas de sí o no. Y el péndulo, mis guías que mueven el péndulo como contestarán. Pues empezamos. Primera pregunta. ¿Hay alguien aquí? Sí. Clarísimo. ¿Veis que se bambolea como si fuera una vaca? Eso es porque es un sí. Si no daría preguntas así. Ahora he sido yo, pero es como funciona la vaca. Hay alguien. No. ¿Eras un militar? Desde luego. Sí. Además son sí muy claros. A veces los sí, cuando es un bamboleo muy leve o intenta como hacer un círculo, no son claros. Pero estos son muy claros. Will. Will. Sí. Tiene que ser una pregunta relacionada con el péndulo o preguntar con el péndulo? Lo que vos quieras. Acabo de preguntar con el trabajo. ¿Van a la cama o no? Sí. Sí. Lo tengo que ver con el péndulo. Es correcto. Igual desperté un poco de alguna circunstancia adversa sobre la que no tenés control. Pero es un sí bastante claro. No es sencillo. ¿Vale? Es una pregunta que me interesa. Es como si. Como todos, porque... Como todos. ¿Puedes ir al sensor de movimiento que coloca la puerta? ¿Veis? Esto es una respuesta ambigua. Igual siempre no me apetece, o igual me contaría mucho trabajo. Entonces yo diría que... Bueno, vamos a preguntar. ¿Podría ser el sensor de movimiento? Sí. Ahí va el tema. Esto es ambiguo por algo. ¿Podrías hacerlo sonar? No. Entonces, si puedes ir al sensor, ¿por qué no lo quieres hacer sonar? Ah, es que eso es una absorción. ¿Tienes bastante fuerza para accionar al sensor que tienes? Sí. Eso ya es el paso de no. ¿No lo quieres hacer porque estás a gusto con nosotros? Sí o no. No, creo que lo estamos poniendo el tiempo. Hostia, tío. Hostia, la cámara. ¿Vieron cómo queríamos ver algo? Has movido la cámara, ¿eh? No, no. La cámara de montas suelos. A ver, tío. Pues es un pasor. La sonida de eso no. Eso pasa. ¿Istia, tío? ¿Qué no hay? No hay. No hay nada faltito. Es que hubiera lleno de la cámara. No, no hay miedo. Me dio muy maliante flanco. Sí, sí, sí. ¿Habéis visto? Pues hemos preguntado si tuvimos que ver el sensor. ha dicho mejor que sí, pero que no quería y luego la cámara ha sido absurdo. Claro que en la segunda cámara, bueno, la cámara que tiene dos. A ver, se que no pese a estar bien a estar. Me pongo un poquito más suerte. Me pongo más suerte. ¿Es difícil comunicarte con nosotros ahora mismo? Sí, por algún motivo. O sea, que es un sí súper marcado, pero es un sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Me escucha un vuelto por ahí? ¿Está un vuelto por ahí? ¿Se ha escuchado? ¿No? He escuchado como la radio que separaba bailes. O sea... Y de repente el choque. Repita, ¿ya viene aquí con nosotros? ¿Sí o no? ¿Se ha dado dos señales diferentes? Sí, dos señales distintas. ¿Se escucha? Sí. ¿Se ha tenido el delito o no? Sí. ¿Se escucha? ¿Se cambia? Mmm, cómo está va. Cojo de la vida después de la muerte. Es complicada como pensaba. Vengo a prob Latina en si, vale. que va mejor esta frecuencia dos pitidos significa así y significa así es difícil comunicarte con nosotros ahora mismo no dónde estás eres el comandante eres el comandante sí o no grita fuerte yo soy voy a bajar baja y los ve de al lado por favor comandante el guardia ya ha terminado vuelve a casa que huele tienes alguna cosa pendiente aquí estás absorbiendo la energía de dos ¿Covid? 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 y el contacto a ella. ¿Qué es la imagen? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿De qué hay un consejo de casa? No, no. Sí, sí, sí. A la imagen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que mirad eso, es la boca del lobo. De aquí no es por nada, pero sería súper bueno unos patines, ¿eh? Sí, se ve un poco, pero no te ilumina hasta el suelo. Vamos a crear una sala, porque si no hay una de todas, vamos a crear esta sala, chicos. ¿Esto qué es? Vamos a crear una sala, porque si no hay una de todas, vamos a crear una de todas, vamos a crear una de todas, vamos a crear una de todas. Gracias. 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 Lo veremos. 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 Si se levanta a quien ayuda a esta electricidad. Esa que se levanta aquí sí que le das electricidad. Y mira las luces de aquí detrás. La luz verde y tenencia. Si es nuevo. Sí, sí, sí. Así es. Lo malo que sintamos. Que se hacienda el aranjo. ¿Qué pasa? ¿Pero abrir las puertas? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, también. Cosa que tuviera. Si tuviera. Y la gente también tampoco tenía mucho más. Sí. 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 Madre mía. Las teoras que se han echado aquí. Los chavales ahí están mirando aquí. ¿Venga, capitán? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? Bueno. Un segundito, tío, que no, eh. Sí. Yo voy al señor para los selfies, con una linterna, para tener una dulce. Bonasteros, ¿dónde estáis? Segundo del 98, infantería. Sección de reconocimiento. Que nosotros estamos acostumbrados a meternos en bunkers pequeños y meternos por ahí, bajo tierra y tal. Que esto está bajo tierra, pero es atravesando una montaña. Y súper amplio. Y les contaba yo que nosotros estamos acostumbrados a bunkers muy pequeñitos. Uy, ¿dónde estás ahí? Estamos acostumbrados a bunkers pequeños y esto tan amplio, para que ya podemos entrar por el coche. Esto es un salto, madre mía. Eso tiene que ser una talería de coche. Sí, 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 pero este para la plaga zombie no me gusta, tío. Eso es bastante apocalipsis. No me gusta para la plaga zombie porque simplemente en los otros túneles son estrechos y tienen que entrar uno en uno o de dos en dos como mucho. Aquí dentro una maná de zombie. Y para los, para los, tú, aquí, como no le cobran entrada, no los para, eh. Sí, sí, esto están aquí, entran a bocoyón. Sí, tío. Eso para la zombie no? No, no, este para la plaga zombie no? No, no. Sí, tío, no, no, es una pasada, es una pasada, tío. Ya tenemos de... Están allí, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Es un pierno? Sí, sí, sí. ¿Estás allá? Sí. Vamos a salir ya porque... Sí, pero es aquí ya. Sí, pero veníamos a un punto de vista. Ah, vale, vale. Sí, os gusta. Muchísimas gracias. Polines. Menos mal que no pesa. Toma, sí. Ah, bueno. ¿Quieren un caramelo? No, no, gracias. Vámonos. ¿Un caramelo? Vamos. ¿Un caramelo? Vamos. ¿No es lejos, no? Sí, parece que hay un 1.200 y pico metros. Es que veíamos la luz del fondo y decíamos, a ver si lo van a hacer ellos o es una luz rando. ¿Qué te he pensado? ¿Qué te tiran las máscaras de atrás? Los directos. Sí, no, es verdad, a todos últimamente le están pasando cositas raras en casa. Le caen una máscara así. Como va por todos lados, además las cartas decían eso. Como va por todos lados, así, pues tiene como tres bichos pegados. Lo que pasa es que no son malos malos, entonces no pasa nada. Pero, bueno, muy bien y protegidos, ¿eh? ¿Un cordón rojo con siete nudos? Correcto. Muy bien, con siete nudos. Muy bien. Y bueno, ¿y lo que nos pasa por encima? El romero. El romero y tal. Pero me congratulo que la gente empieza a saber protegerse. Porque es como una función que tengo que le voy a explicar a toda la gente cómo tiene que hacer y ponerte el cordón rojo y ponerte un símbolo que vos pienses que tal y activalo y todas estas cosas. Entonces me congratula que a ustedes y que les haya dicho nada. Yo como que soy el que piensa, más vale prevenir que curar. Correcto. Bueno, si va bien, va bien. Y si no, pues mira, lo llevamos. Pero más vale prevenir que curar, chicos. Sí, sí, desde luego. Y si no es un bicho, por las dudas, que los miren con envidia o algo. Sí, sí, porque queda chulo. Entonces, protejanse. Ah, pues otro día, que ya tengamos más tiempo, Stacy me echará las cartas. Si ella quiere, y a ver a ver qué tal, chicos. Pero acá la Paul Denzer hizo así, pasó la pata y pasó. Y no se hizo nada. Y me agarré el pelo. ¿Y tú el pelo? Sí, tío, se me agarró y me he dejado medias matas de pelo ahí. ¿Pueden coger tu avellana y yo le deseo una matas de pelo? Dirá, saldrá una cabra. Saldrá ahí. Ya ves. Yo tengo la guana una hora y diez. Yo creo que salgo bien. Yo hago bien. Yo he tenido mucho la cámara encendida cuando preparábamos. También. Pero bueno, igual. Fue bastante rota. Cuando salgamos, hay que hacer una miniatura para el vídeo. Oye, la cámara para nada más. Olé. Nos hicimos fotos medio de Denso. Con la blusa abajo. Yo sin camiseta. Ya, ya. No, flipa, que encima tu novia es mi amiga. O sea, no digas estas cosas. Por favor. Ha habido un momento ahí de... Una deidad, un espíritu, pues cualquier cosa. Sí, señor España. Te digo, en la sala esa, además que estaba grabando y no había nada para escuchar. Y de repente digo, pero hay alguien aquí, no sé qué, no sé cuándo, empieza eso. Pero se volvieron locos, ¿eh? Sí, sí. Un montón. En el castillo que yo también fui, en el hotel abandonado, sí. En ese hotel hay algo de eso. En el sótano, pero en un sitio que hay un pasillo ahí a la izquierda y derecha, bueno, izquierda y derecha, parece como unos graneros, pero que se volvieron locos, ¿eh? Es que si yo entro y están moviéndose, ni le hago caso, pero pregunte, y se volvieron a toda la pantalla y peta. Pues, es lo más, además es re común, o sea, ver Debas, te haces un selfie y se te aparecen Debas y cosas. Es muy normal. Bueno, pero cuando aparecen varios, no, nosotros también solemos grabar las Eva, bueno, nosotros lo llamamos más bien, nosotros, nuestro grupillo Orbes, a lo que me has dicho tú más. Acá les dicen Orbes, pero Deba es que es algo que usan los Itus. Vale, nosotros Eva le llamamos a Luces que vemos por el cielo. Aliens, chicos, ahora vamos a entrar a conspiranoia total, aliens. ¿Cómo podríamos llamar a este túnel? El túnel de los aliens. Las trece naves. Las trece naves. Las trece naves, mola. Mola, las trece naves. Tienes depósitos y trece es un número que da más. ¿Ustedes qué onda con los aliens? Yo grabo muchas cosas raras. ¿Has de directo? ¿Los aliens de Sawyer? Sí, según... ¿Eh? ¿Alien de Sawyer? De Sawyer. Sé que allí hace... Van muchas noches a investigar gente y se ve que hubo una movida que viene una cosa central en el mar y aparte los unidos que es subterráneos. Exacto. Bueno, subterráneos, acuáticos de esto. En las bases de Sawyer. ¿Correcto? Es que está ahí la duda de si es algo militar, si son los albes. También decía que podían ser prospecciones ilegales que hicieran. Pero no. Claro. Ya veréis que al próximo... No sé si es esto, al próximo que da mil metros precisos para atrás. Desde la... Desde el mercado. La otra boca del turismo. Uy, mira esa mano. Hola, querida. Es una mano medio sangrienta, ¿no? O medio sucia. Bueno, no sé si es sucia sangrienta. No la quiero. Tocar. Es igual. Coronel, is your hand. Es verdad, coronel. No sabemos su nombre, no le preguntamos, somos medio... Coronel, volvemos para casa. Nos hemos casado a hacer guardia y nos dejamos aquí solo. Pobre, quería saber qué había pasado con su legado. Volveremos el próximo día. ¿Qué ha pasado con los italianos? Sí, macho, te llevo en contra de los italianos este coronel, ¿eh? ¿Qué? Me pregunté qué había pasado con su legado y me salió como que medio que lo habían dilapidado. Así que... Hola, ¿qué te ha parecido la experiencia con nosotros tres? La primera vez que vienes con ellos dos, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, de verdad. Me gustaba, ¿no? Sí, sí. Me siento un poco más acompañada también si vengo con más gente. Pues ya, me parece que no. No, 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 no. Claro, solitos, o sea, a veces... Ah, bueno. Sí, nuestro compañero, Wig, que va. Vino aquí los dos días solo. Solito, solito. Solito, solito. Es que a veces... Es que tengo que hacer un poco esa revista situante que lleva a nosotros. Que hoy llevo por... El día que el canal crezca mucho, chicos, cogeremos el helicóptero, nos subimos a la selva y Wig nos exploraría allí, encontrará murallas y pirámides. Bear Wings. Sí, sí. Bear Wings. El Bear Wings es el falso. Nosotros lo hacemos del día. Y hay un montón de cosas y cosas. Pues, de momento, chicos, hemos explorado bastante este túnel. Bueno, polvorín. Yo me he quedado con la cara de encontrar una granada, pero bueno. Sí, sí. Ah, vamos. Ah, bueno. Ah, sí, lo que sí. No, vamos. ¿Para qué más? Ah, poner la... Claro, es que aquí tiene que hacer la casa. Claro, hace la base como del puso ese y salen todos esos. Chicos, volvemos para casa. Y ya está a punto de estar el toque de queda. Y ya pone idea quedarnos por aquí. Y que nos parará la policía cuando volvemos para casa. Pero bueno. Ha volado, ¿eh? Ya sabéis que a mí yo disfruto metiéndome en estos lugares. No hubiese gustado más, tener más tiempo para ir a explorar un poquito por ahí. Pero bueno. Otro día más y mejor. Eh, aquí una tienda de campaña. Pim, pam.